data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina sepan que allá en buenos años ya son famosos el bloco más del más sureño y austral de la argentina han asimilado el samba rey de olodú muy muy bien así que felicitaciones a todos ustedes nos admiramos enormemente combinamos el workshop percusivo con el canto pero hay que animarse porque el canto así como la danza agregan ese ala que complementa la percusión y le da un factor melódico muy importante y es un factor más para empolgarse para estar manija como estamos y hoy lo vamos a tratar de vivenciar yo soy cantante pero soy la segunda voz de la 14 bis me encanta esto y lo hago con pasión porque técnicamente sea bueno etcétera me gusta mucho el portugués para eso para cantar san barriga hay que saber portugués y hay que amarlo traje algunas cositas esta es una remera de hace unos 8 años de banda tambores y cores la conocen tambores y cores? no se si la conocen pero es tambores y cores 2019 el multi bloco que armamos que parte un récord más de 400 percusionistas desfilando en buenos aires fue un récord histórico participó cafundona 14.000 fuerias dos subes un montón de blocos y escuelas fue maravilloso esta es una difícil esta es la figurita difícil este es un bloco se llama swing afro magia del nordeste amaralina un circuito de carnaval de los barrios más carenciados de salvador donde el presidente o director es sandomar melodía compositor de ustedes y de la 14 bis que compone para argentina y para los blocos argentinos además de componer para el día de ellos y armó en el 2020 un homenaje a los blocos latinoamericanos ahí van a ver los nuevos de la 14 santos ritmos samba rey de venezuela samba reguilo y bloco chile así que les voy a dejar esto que también es una perra una musculosa más de tambores y cobre de las viejas reliquias ya no se consigue esta es la que lleva en el corazón esta va a ser me parece para las chicas porque es tamaño S así que deliberadamente esta es la remera última de la 14 bis ahora vamos a sacar así que se las dejo acá también y esto también yo sé que es útil alguien conoce este libro bueno esta es la biblia nosotros llamamos es un libro que está sacando lodum cada dos tres años donde están todas las canciones son las mejores canciones de lodum de cada femadum festival de música y arte de lodum que todos los años hace más de 40 años viene desarrollando todos los años antes del carnaval se hace este festival se convoca a los compositores con un tema o enredo los compositores tienen que componer sobre esa temática y a partir de eso en el femadum después de una serie de eliminatorias en el festival se elige la mejor canción de carnaval que es la que preside el carnaval de lodum 20 días después este libro es donde yo saco las canciones que cantamos las tradicionales y las nuevas también así que hoy vamos a hacer un poquito del todo cómo se siente estar con tambores del sur acá en usuaia bueno una emoción muy grande porque hace dos años de un poquito más de dos años hicimos un taller en río grande con los con muchos de los chicos que hoy forman parte de tambores del sur y de esa semillita ya en río grande ese workshop que hicimos fue naciendo este proyecto maravilloso de tambores del sur el bloco argentino más austral que ha tenido una evolución estos dos años maravillosa la verdad que lo felicito a adrián y a todo el equipo y agradecer también al municipio a su secretaria de cultura por el aporte que ha hecho y hace por el por el signar la significación y el valor la valorización del tambor colectivo como herramienta de inclusión social y de cultura así que fabuloso y hoy la verdad que poder cantar con ellos este es para mí muy muy emocionante porque además ha sido maravillosa la performance de todos los percusionistas de tambores del sur vengo por trabajo por turismo de hecho mañana parto a río grande por trabajo profesional como abogado que soy pero tengo esta pasión que es la percusión el samba reggae y la inclusión social a través de la música agradecido a todos ustedes también por la cobertura y invitar a todos los jóvenes que sientan inquietud con el tambor que se acerquen a tambores del sur tienen el ensayo los martes y jueves de las 20 horas y la van a pasar muy bien y además se transmiten valores universales muy importantes gracias hola qué tal mi nombre es nahuel más conocido como el sisu integrante del bloco tambores del sur y la verdad que hoy tuvimos una gran visita con el presidente de la 14 bis vivo y es un verdadero honor y un verdadero placer poder haber compartido el tambor con una persona tan importante lo que es el oficio de la percusión no y para este bloco que está creciendo de poco de pulmón y nada agradecido a dios a los chicos al mestre adrián contento contento por este proyecto y porque de a poco se está dando todo no así que desde ya muchas gracias y bueno los esperamos a todos aquellos que se quieran sumar las puertas están más que abiertas y serán más que bienvenido para aprender para disfrutar de buena gente de buena vibra y bueno gracias buenas tardes somos tambores del sur mi nombre es melanie soy una de las integrantes de este hermoso bloco bueno todos se ven el vídeo esto es mucha pasión y mucho samba reiki bueno estamos acá en un ensayo más de tambores del sur pero totalmente diferente emocionado porque tenemos a ivo cantante presidente y cantante de la de la 14 bis un bloco de buenos aires así que estamos re contentos de tenerlo acá y poder compartir con él que sentí esta tarde nada mucha alegría mucha emoción mucha energía chicos la verdad que estuvo divino los invito a participar a todos los que quieran sumarse mucha emoción bastante lindo compartir acá tambor con uno con uno de los grandes presidentes de la 14 bis de buenos aires y un honor para mí tenerlo acá y compartir un rato de tambor con él como como una familia todo es loco y se siente genial chicas que sentimos esta tarde emoción emoción por vestir esta camiseta y ser parte de esta hermosa familia de ritmo y sabor ay qué lindo caribe sur hermosa felicidad buena onda como no sé compartir con los compas lo más la verdad que se resiente la energía así que nada felicitaciones loco muy buena vibra la verdad que se nota el compañerismo el trabajo y súper contenta de que ivo pueda venir acá compartir cantar así que feliz muy muy feliz un orgullo llevar esta camiseta como dicen mis compañeros es una sensación única y es una familia para mí una familia si vos me lo preguntás a mí para mí una familia somos muy compañeros es la primera vez que un grupo así empezamos poco mira lo que somos ahora así que nada más que orgulloso y al nuestro director adri yo recién llego porque vengo de trabajar pero la verdad que una emoción poder estar todos juntos y compartir esto que la energía que hay la música no termina uniendo y por el mismo camino así que ahora me pongo a disfrutar de él en el último tiempo a mí el míngü salt levantado con container rápida hacia su pero escuchar de él también eso sin qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!